Comenzó, oh, hola, sube el ojo, esto es Calle 7, yo oscura su veloz. Esto es Calle 7. Muy bien, buenas tardes a todos a nivel nacional, hemos tenido pequeños problemitas, pero aquí estamos ya nuevamente en vivo con todos ustedes a través de Canal 11, listos para ver hoy la competencia, veremos si es que así va a ser una gran competencia, si no vamos a presentar un especial, así que todo el mundo pendiente, Su servidor Gustavo Vallecillo, mientras ha caminado tenemos... Ana Rico, un placer estar con ustedes en casa, muy buenas tardes, tengan todos y gracias por estar pendiente de la programación de Canal 11. Por supuesto, un saludo muy grande para toda la gente que se suma a nivel nacional e internacional, también porque estamos en MíoTV.hn para disfrutar un día más de competencia, de verdad, es jueves. Vaya que ha pasado volando rápido la semana y hemos visto el desempeño de cada uno de los muchachos a lo largo de la semana. Van a venir el lunes, luego el martes, miércoles y con ello diferentes nominados. Vamos a ver quién sale nominado este día y por supuesto hoy usted manda con ese mensajito al 4010, el nombre de uno de sus participantes favoritos, al 4010 desde tu celular Tigo y ese mensaje cae automáticamente. Desde ya es un momento muy especial para que todos ustedes comiencen a votar por su favorito, para que no sea nominado. Ya saben, desde su celular Tigo al 4010 a cualquiera de sus favoritos, ya sea del equipo rojo, ya sea del equipo amarillo. A comenzar a votar. Ayer fue un día muy especial, un día tremendo de competencia, de esos que vemos casi solo para las finales o para las semifinales o las individuales, pero lo vivimos ayer, a principio de esta tercera temporada y eso sí que estuvo increíble. ¿Qué le parece si lo recordamos a continuación en un resumen presentado a todos por Donaditas? Gracias, lo vemos en el dom. Un miércoles intenso en el que sería el tercer round para ambos equipos. La oportunidad de uno de su tercera estocada consecutiva. La oportunidad del otro de sacudirse de la derrota y conseguir la primera victoria roja de la temporada. Arrancaban las emociones con la aparición de la primera competencia. La tirolesa en duelos, que nos presentaba un versus internacional. Felipe representando a Honduras y Fernando en representación de Venezuela. Presentándose esa misma tendencia en los primeros tres duelos, en la que los amarillos arrasaron con sus rivales. Pero sería la hormiguita atómica quien sacaría la casta por su equipo rojo, dejando atrás a una novata Ederling. Llegaba el turno para los más fuertes, Luis Ángel y Clotter. Un punto que requirió el uso de la repetición para determinar quién lo ganaba. Hemos determinado que ese punto se le va a otorgar al equipo amarillo. Saddam al final tuvo en sus manos el triunfo para su equipo. Allá va con todo. Les dije, son expertos y ese tropezón de Gary lo está pagando caro. Porque los primeros 100 puntos son para el equipo amarillo. A Gary lo que le quería decir, Gary, ¿qué pasó? Ahí también hubo trampa. Siempre que te enfrentas con Saddam, miro que decís que hay trampa. ¿Qué pasó, Gary? Pues yo lo que le puedo decir a Luis Ángel es que me siga tirando. Porque si no, esta tercera temporada va a pasar desapercibido. Era día de estreno en la que veríamos una torre de Babel con variable de relevos. Por un lado los hombres y por otro las mujeres que tenían que seguirle el ritmo a sus compañeros. La competencia fue intensa y al final por un fallo de Kendi, los equipos terminarían empatados. Tres, dos, uno, tiempo. Regalándonos así una emocionante muerte súbita. Que por unos centímetros y sumado al error de Luis Ángel al tirar el cubo, ganarían los rojos obteniendo los 200 puntos. 200 puntos son para el equipo rojo. No pudo poner el pie, pero la intención siempre iba. Al ponerlo iba, pero como yo solo tenía que salir rápido, entonces eso fue. Está bien, nos quitan una campanada. Quedamos empatados. ¿Y la distancia dónde está? Nosotros teníamos distancia. Llegaba el turno para el pasamano submarino. Prueba en la que el equipo rojo sacaría todo su coraje para remontar una noche que empezaron perdiendo. En esta competencia vimos a un Fernando muy concentrado, que alcanzó gran parte de la ventaja que luego Mariester terminaría confirmando sobre su rival Darian, quien al final acarrearía toda la culpa sobre ella. ¿Cuándo va a concluir? Mariester a punto de alcanzar al área del equipo amarillo. Aquí es donde todo se pone bueno porque la alcanzó. Tomó el pañuelo Mariester y viene de regreso. Equipo rojo contentos pueden comenzar a celebrar porque de un momento a otro todo puede cambiar. Mariester tiene mayor ventaja. Al final con las manos alzadas y con la bandera de su país en su casco, Fernando ratificaba el triunfo para su equipo rojo. Por distancia, ganador de estos 300 puntos, equipo rojo. Equipo rojo. Dije que yo no podía ir a pruebas de agua. Aparte que estaba enferma, me dolió en los huesos, yo no quería ir ahí. Igual hice lo que pude. Y las gafas se me quedaron trabadas y se me pidió ponérmela. Entonces no miraba ya después. Llegaba el momento de conocer al nominado de la noche y un sobre definiría todo luego de un empate en las votaciones de la nominación interna en el equipo amarillo. Y hoy toca... Hombre, atención por lo tanto, Felipe. Felipe es el nominado hoy. Para este viernes de eliminación, Felipe. Felipe se convertiría en el tercer nominado de la semana. Bueno, lo consultamos entre todos los compañeros, el capitán Sadán y... Pues si no justa, pues nos tomamos en una decisión en equipo y pues a competir con todos el viernes, pues para no irnos porque venimos empezando. Hemos tenido bastantes guerreros, hemos pecado de inexperto, pero el viernes vamos con todos y tratar de que no sea uno de nosotros que se vaya. Hoy, día de nominación por mensajitos. Tú tienes en tus manos la oportunidad de salvar a tu competidor favorito. Calle 7, la competencia es de verdad. Terminamos hablando con el señor Felipe. Felipe, debo decir algo bien importante. Los hombres, sobre todo los novatos, los nuevos, como vos, como Alvin, como Clotter, como Charlie o como Fernando, están entregados al proyecto. Están enfilados a ganar. Eso es sí o sí. ¿Qué pasó ayer, Felipe? ¿Qué pasó ayer? No, pues la decisión de ser nominado yo, habíamos consultado con Sadán y todos los chavos. Y al final dijeron que iba a ser yo, entonces no me iba a asustar, pues quiero demostrar que estoy acá en por algo. No es porque alguien me regaló, sino porque me lo merecí en los castings. Humildemente vine a hacer el casting, gracias a la producción y mi esfuerzo, pues gracias a Dios también. ¿Están preparados? Porque todo puede suceder, todo puede suceder. Para mañana, día de eliminación, ¿podrías convertirte en el primer eliminado de esta tercera temporada? Sí, pero eso ya queda en mí, ¿entendés? Me comentaron en el Facebook que hizo unas caras cuando salió nominado, celebrando, pues no sé, él podrá tener ejércitos de espartanos, de garináticos, pero yo tengo un corazón de guerrero y que quiero darlo todo. ¡Oh! ¡Oh! Alguien aquí está armando su ejército también, su ejército de colochos. ¿Qué pasó, señor Carinático? Pues mire, mi estimado, realmente se lo digo, se está quedando en ridículo usted solo, porque lo que yo le estaba diciendo a Charlie es, Charlie, te tiraron uno bueno, prepárate. Pregúntale a Charlie si no me crees. ¡Oh! 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 Problemas acá, yo pensando. Muy bien algo que responder o estás armando tu ejército también, ¿sí? No, no hay ejército, yo solo tengo que dar competencia y nada, ejército no aquí es competencia. ¿Pero están dispuestos a hacerle el ejército para el señor Felipe, el de amarillo? Así que sin miedo, hay que hacerlo. Bueno, ok, y hablábamos eso de los chicos. Los chicos son los que están poniendo el todo por el todo, pero hay un serio problema. Aparte de las chicas que ya tienen la experiencia, como Kendi, como Maristero, como Rubín. Las demás chicas no están dando el ancho en calle 7. ¿Será nerviosismo o qué pasará? Darian, ayer tuvo un serio problema. Darian, pase adelante, por favor. Darian. Ayer, la encontraron llorando en un pasillo porque aparentemente no podía estar haciendo la prueba que estaban practicando. ¿Qué pasó, Darian? ¿Hace que todo? Muy buenas noches. Yo lo que estaba en los pasillos era porque estaba en conforme con la prueba. Porque tenía dolor de huesos y yo no quería competir en ello. Ok, Darian, te tenemos aquí en este momento precisamente representando a todas las chicas, a las chicas novatas. ¿Qué pasa? ¿Por qué crees que no están dando el ancho? ¿Por nervios? ¿Por su primera vez? ¿Crees que van a poder sacar más adelante las ganas con las que vinieron a hacer el casting? La verdad, sí. Lo único que pasa es que la gente no... Bueno, nosotras mismas tenemos que echar de ver que estamos compitiendo ya con competidoras que han estado dos temporadas pasadas antes que yo. Y obviamente María Esther es mejor que yo. Entonces, lo... Perdón, pero que no te entendí. ¿Crees que alguien es mejor que vos? Ahorita en las competencias lo que voy a demostrar es superar. Ok, 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 ok. Clasificaste en un casting. Y el casting decía, Darian clasifica porque está a la altura de María Esther, porque está a la altura de Rubí, porque está a la altura de Kendi. Y ahora estás diciendo que crees que no podrías tener capacidad para ganarle a alguna de ellas. No, no dije eso. Dije que ellas ya... Quedan dos temporadas pasadas y saben más que yo. Pero has estado viendo las temporadas también. ¿Sabes de lo que trata Calle 7? Correcto. Ok, entonces, ¿estamos listos, Darian, a darnos una buena competencia hoy? Darian, Ederling, Grady, también Charlotte, ¿sí? Daniela, Silvia, Mayra. Esperamos que hoy sea ese despertar que tanto esté esperando el público, tanto de los rojos como de los amarillos. Estamos listos para presenciar. El momento de arrancar la competencia es una primera competencia para muchos que están participando ahora en esta tercera temporada. Pero antes tenemos algo importante, algo serio que hablar sobre rendimiento, sobre muchas cosas, ya que habíamos atacado por parte del equipo amarillo, a Darian. Mayra, venga por acá. Wow, ese venga para acá me lo perdona. Solo me recordé de mi papá y de mi mamá. Pásenmelo por aquí. Mayra, ¿sí se acuerda usted lo que hizo ayer? ¿Qué hice yo? ¿Me lo recuerda? Algo por lo cual la han criticado y mucha gente ha estado poniéndole en tela de juicio. No sé, la verdad. ¿Conscientemente cree que su comportamiento en Calle 7 del viernes a este jueves, cómo ha sido del 1 al 10? Bueno, creo que tengo que dar más de mí, yo sé. Yo sé y no. Mañana me toca el día viernes competir y lo voy a dar todo, pues. Ok, respire profundo porque estás sumamente nerviosa, Mayra. Mayra, ayer me dice que hiciste unos pasos un poco pasados de tono. La gente acá ha estado muy estricta y ha estado fijándose en todo. Quiero decirte, Mayra, a vos y a todo tu equipo, equipo rojo, que tenemos algo preparado para vos. ¿Ok? Lo vemos a continuación, señores de producción. Bienvenidos a ADN 7. Hoy conoceremos la chica de los Rizos de Oro de Calle 7, tercera temporada. Ella es Mayra. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Una atleta olímpica capitalina, amante del baile con una imborrable sonrisa. Hola, mi nombre es Mayra Alejandra Tercera Cosa, tengo 20 años, soy capitalina, nací el 2 de septiembre de 1993. Su familia es un pilar importante en su vida, especialmente su madre, con quien acostumbra a conversar cada día al terminar la competencia. Ella es como aquí, como que la alegría, la música, la energía, la gritadera, porque ella es bien, bien, bien activa. El domingo me agarró de llorar. Yo no les dije a mis hijas, pero yo solita me sentía bien triste. Me sentía bien conmocionada. Mayra, usted sabe que yo siempre estoy con usted y siempre la apoyo. Que yo me sienta sola, pero yo estoy con usted. Inquieta, hiperactiva y a veces mal portada, así se considera la colocha, como muchos le llaman. Mi mamá siempre tenía que ir a dirección o donde fuera, verdad, porque siempre me llamaban la atención, porque siempre andaba parada, que hablando, que aquí, que allá, pero siempre sacaba mis buenas notas eso, siempre. Mayra nos platica qué era de su vida antes de dedicarse al baile, una intrépida atleta que representó a nuestro país en su momento. De muy pequeña, mi mamá, mi familia me apoyó bastante y mi mamá ha andado conmigo de arriba para abajo. Estuve, primero comencé en gimnasia olímpica, estuve seis años en la selección de Honduras. Gané muchas medallas, bronce, plata, oro, trofeos también que quedaron en la federación. Y, ¿qué más? Después entré dos años a teatro, estuve dos años a teatro y me retiré de gimnasia porque me lesioné en mis tobillos y no podía seguir así. Entonces, creo que eso es lo que me ha dolido bastante, retirarme de gimnasia y luego comencé a bailar. De ahí, partiendo de ahí, comencé a bailar y ya llevo siete años bailando. Muchos se preguntan, ¿qué hay del amor en la vida de Mayra? Y esto nos respondió. Bueno, ahora me está empezando a gustar alguien y vamos a ver qué pasa. ¿Es alguien de Calle 7? Puede ser. Calle 7 ha sido la razón para recibir más del imprescindible apoyo de su familia, para lograr su objetivo y ser la nueva gran campeona de la competencia de verdad. Y no reparo de lo que te haré. Ok, ya podés respirar más tranquila, ¿sí? Sos la primera chica del ADN. ¿Ya estás mejor, Mayra? Mejor, contentísima de ver a mi familia. Le mando un fuerte beso, un abrazo. Los amo y gracias por el apoyo que me dan. Habían lágrimas. ¿Por qué eran esas lágrimas, Mayra? De emoción, de ver a mi familia me hace falta. Entonces no es fácil estar aquí. Qué bonito, ¿eh? Parte de Calle 7, parte del espíritu. Mantener siempre la familia y la moral siempre en alto. Así como lo está teniendo Mayra hoy. Ana. Estamos listos. Muchísimas gracias a Mayra. Un saludo hasta la capital. Y estamos listos para competir de verdad, por supuesto. 100 puntos para el equipo ganador en la trenza. La primera vez para muchos de ellos. Tiempo de sacar la casta, muchachos. Vamos con todo. ¡Ay, ay, ay! Bienvenida Daniela. Bienvenida Silvia. Las dos chicas nuevas del equipo rojo que van para la trenza. Bienvenida. Bienvenida, Everly. Y bienvenida, Kemi. A los capitanes de sus equipos. Adán, del equipo amarillo. Marco, del equipo rojo. Estamos listos. Atención, señor juez número uno. Señor juez número dos. Número tres. Y número cuatro. Damas y caballeros, niños y niñas. Comenzamos en tres. Uno. Calle 7. Arranca la competencia. Una competencia de mucho valor y mucho coraje. Hasta el momento, con pie derecho, el equipo amarillo. Con el liderazgo de parte de Sadán. Siendo su capitán. Mueve a la chica de un lado al otro. Tenían muy buen ritmo los rojos. Y se trabaron por un momento. Estamos viendo dificultades. Los rojos corren 16 segundos apenas desde el primer momento. Recuerden que aquí no hay último minuto, sino último nudo. Ahí está preparándose y va adelantándose el equipo amarillo. Viva tensión con el señor Sadán. Trabajando muy bien como capitán. Con pequeños problemas. Allá el equipo rojo. Con Daniel y con Silvia. Excelentes movimientos en los amarillos. Si ven, es una punta de lanza excelentísima el trabajo de Sadán. Está liderando de manera excepcional a cada una de sus compañeras. De las nueve, hacia cada uno de los lados. Tiene mayor ventaja el amarillo. Vamos, Sadán. Empuye a chicas. Vamos, vamos, que usted puede. Vamos, arriba, arriba. Son las palabras del señor Capitán Centroamérica que está dando con todo para el equipo amarillo. Con todo y los golpes en tan solo una semana para Gremi. Es lo que no se lo esperaba. Veremos si esa noche todavía no tenemos un ganador absoluto de los puntos completos. De los 600 puntos todavía no ha habido en esta semana. Veremos si va a ser hoy y ese día. Vamos a ver si se rompe el hechizo de los 100 puntos. Un minuto con 18 que va corriendo. No pierdan oportunidad de casa. De enviar ese mensaje por uno de sus favoritos al 40 a 10 desde tu celular. Digo, hoy es nominación a través de mensajes. El equipo amarillo está llevando una gran ventaja. Llegamos al minuto con 30. El equipo amarillo a punto de hacer los primeros 100 puntos. Aquí está avanzando el equipo amarillo. Estamos a punto de concluir esta competencia. En poquísimo tiempo tienen toda la bandera los amarillos para ganar hasta el momento. Los rojos con serios problemas. De un lado vemos a Silvio un poco confundida en la trenza. Salvo un pesaño el equipo amarillo podría perder, pero no. Aparentemente esto no se ve. A punto de verlo, a punto de gritarlo. Porque señoras y señores, ahí está. Los primeros 100 puntos son para el equipo amarillo. Excelente trabajo el equipo amarillo. Muy poco duró la competencia porque hay buen desenvolvimiento en la competencia. Que buenísimo, buen trabajo para los rojos también. Continuamos. 100 puntos amarillos. Gustavo, ¿cómo? Sí, muy bien. De acuerdo a ustedes en casa. Hoy la nominación es a través de los mensajes. Y si ven los muchachos comienzan a prepararse para la segunda competencia de esta noche, usted no pierda oportunidad. Tome el nombre de uno de sus favoritos, ya sea del equipo rojo, ya sea del equipo amarillo, que recién tomaron 100 puntos en la competencia. Tome el nombre y lo envíen un mensaje de texto al 4010 desde tu celular Tigo. Y de ese momento está cayendo este mensaje al sistema. Más adelante vamos a ver quién fue el favorecido o no. Gracias por el mensaje que están enviando ustedes en casita. Volvemos con más después de la pausa. ...de esta noche. 200 puntos por supuesto para el equipo ganador. Muchos se van a estrenar en esto que se llama El Péndulo. Y por supuesto la nominación hoy depende de esos mensajes que usted enviará al 4010. Pero también depende de una decisión que está en el sobre, sobre el techo de Calle 7 desde el inicio del programa. Atención que hoy también tenemos, tenemos juego nuevo, tenemos una prueba increíble para todos. Vamos a comenzar con el equipo amarillo. Ya tienen sus primeros 100 puntos. Van por los 200 ahora, comienza Candy. Estamos listos señores jueces. Pues vámonos en 3, 1, Calle 7. Arranca la competencia con todo. Ella fue la capitana en la temporada anterior. Y hoy está con las ganas, las ganas de ser la campeona de esta tercera temporada. Y vemos que la experiencia se le ha notado en su nivel de compromiso en la competencia. Aquí está llegando al extremo con mayor facilidad. Tocó la primera campana para su equipo. Viene Saddam del otro lado también con experiencia, con velocidad. 19, 20 segundos para este primer encuentro. Ahí ya se está preparando, Gary. Veremos si sí lo van a tener y es su especialidad, el péndulo en el equipo rojo. Pero aquí también está el especial Saddam. Darian nos prometió regalarnos una buena competencia. Veremos si hoy cumple lo prometido. El truco está a irse lo más elevado posible en cada péndulo. Aquí vemos a Darian perdiendo un poco la competencia de sus manos. La vemos a mitad de la piscina y ha caído. Está cayendo a la piscina. Tiene que salir para que salgan sus compañeros. Se está tardando y esto le está costando puntos a sus chicos. Aquí es turno para Alvin nuevamente. Vamos a ver cómo le va al chico altísimo del equipo amarillo. Sin ninguna facilidad. Cae a la piscina nuevamente. Al agua pato cayó hasta el fondo el señor Amy. Estamos llegando al minuto con siete. Tenemos tan solo dos campanadas. Allá va con todo. Ahora Charlotte veremos si logra pasar. Hasta ahora ninguna de las chicas ni los chicos nuevos lo han logrado. Esto puede repercutir en el resultado final de los amarillos. Mirábamos a Charlotte antes de la competencia que no estaba lista. No estaba pendiente de su turno en relevo. Turno para Felipe Chico de Choloma. Un minuto con 27. Apenas dos campanadas amarillas. Eso le está costando atención. Es competencia que va para cinco minutos. Estamos al minuto con 35. Tan solo dos campanadas para el equipo amarillo. Vemos a Felipe que se va a convertir en un experto con un poco más de práctica y puede hacerlo en menor tiempo. Ahí está. Tocó la campana. Turno para Kendi nuevamente. Es el momento. Ella fue la causante de la primera campanada de los amarillos. Y si continúa con ese ritmo, pueden avanzar muy bien. Se acerca el turno de Saddam. Ahí está Kendi. Para que aprenda Charlotte. Para que aprenda Darian también cómo se pasa. Para que aprenda también de parte de su capitán, el señor Saddam. Llegamos a cuatro campanadas. Y tan solo dos minutos con seis. Continúa el tiempo. Y falta mucho para que se acabe la competencia. Se viene el turno de Darian nuevamente. Difícil para ella porque ya cayó a la piscina una vez y se le vuelve más complicada. Está más pesada para cada uno de los péndulos. Cae nuevamente. Al agua, pato. Hasta el fondo otra vez Darian también. Vamos a ver si Alvin logra hacer lo que no pudo en su primer tanda. Lo está tomando tal y como se debe hacer. Llegamos a los dos con veintinueve. Cae nuevamente Alvin sin poder conseguir llegar al otro extremo. Turno para Charlotte. Que esa vez la vemos que sí está lista. Tienen que afinar algunos detalles los jueces. Y aquí va nuevamente Charlotte a dos minutos con cuarenta y dos. Y está a punto de caer. Sigue cinco campanadas amarillas. ¡Wow! Estaba tragando. Y sus compañeros le dicen salga rápido. Que ya se acerque ese último minuto. Llegamos a los dos con cincuenta y tres. No vemos esperanza en las chicas nuevas todavía. Veremos qué tal con las chicas del equipo rojo. Le da tiempo de cambiar, de limpiar el tubo al señor Felipe. Tras un regaño de Kendi. Nunca la vi tan molesta la Kendi. Vea qué gesto es el que acaba de hacer. Aquí está en el segundo péndulo Felipe. Podría pasar perfectamente tres minutos con catorce. Todavía falta para el último minuto. Y tranquilos, no coman ansias. No sabemos qué va a pasar con el equipo rojo también. Es más, no sabemos qué pasar esta noche. Con esa frase se ha dicho todo. Ahí está Felipe, a punto de llegar al otro extremo. Sería la campanada número seis de los amarillos. Excelente ritmo. Turno para Kendi nuevamente. Tres minutos y medio. Aún falta competencia de largo, chicos. Esperanzas puestas hasta ahora entre Kendi, Saddam y Felipe del equipo amarillo. Llegamos a los tres cuarenta y tres. A punto del último minuto. A punto de caer estaba Kendi también. Turno para Saddam nuevamente. Tres minutos con cuarenta y ocho. Siete campanadas amarillas. Señor Alvin, Charlotte, señora Darian. Póngase pila porque ahora sí no hay marcha atrás para el equipo amarillo porque estamos en el último minuto. Vaya chapuzón que es de Darian. Definitivamente lo de ella era quedarse en la piscina el día de hoy. Alvin cae nuevamente. Turno para Charlotte nuevamente. Los chicos más novatos son. Se ha caído la piscina más rápidamente. Felipe ha sido el único salvado. Trabajo del Felipe el nuevo tal como nos prometió. Hoy lo está cumpliendo. Llega el segundo péndulo. Les recordamos que la distancia también se va a marcar en esa última competencia. Llegamos a los cuatro con veintisiete. Turno para Kendi nuevamente que la vemos. Se ha vuelto una experta. Se van las partes más elevadas del péndulo. Esa experiencia pura la que tiene esta chica. Por supuesto, entrenamiento previo y del bueno. Llega al otro extremo. Cuatro minutos con treinta y nueve. Ocho campanadas. Nueve con la de Kendi. Trabajo de músculo entre brazos y piernas. Así también abdomen. Ahí lo están haciendo. Llegamos a las nueve campanadas. Va con todo el señor Zalán. Y esto está concluyendo en nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Y no hizo nada más que tirarse al agua. Hoy sí la probó. Como está de helada Darian. Veremos si tal como lo prometieron Daniela y Mayra se logran poner pilas. Palabra de su capitán, Marco. Me parece injusto que en el último minuto todos se tiraron solos. No lo intentaron. Yo pensé que era una competencia. Esta es como una recomendación y una observación del capitán del equipo rojo. Creíamos que iba a dar algún consejo a sus compañeros. No es la primera vez que vemos que hacemos eso, Marco. ¿Qué pasó? No. Usted también lo hizo en su momento. Así que no venga con cuenta. ¡Oh! 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 Ok, atención que tenemos que continuar con la competencia, chicos. Vamos ahora, equipo rojo. Allá se prepara María Esther. Listo, señores, para ver qué va a pasar. Diez campanadas del equipo amarillo. ¿Quién se llamará estos 200 puntos? A punto de verlo, señor juez número uno. Estamos listos, señor juez número dos. Y número tres, que no lo veo. Con el juez de campo también. Vámonos en tres. Dos. Uno. Calle siete. Turno para María Esther nuevamente. Y, chicos, no se trata ojo por ojo. Se trata de competir limpio y de verdad. Aquí está María Esther en el segundo péndulo, tomándose algún tiempo respectivo. Vamos a ver cómo le va al equipo rojo esta noche. Se acerca el turno de Gary. Lenta, María Esther. No como creíamos. No como esperábamos. Pero ahí lo está haciendo. ¿Será que va a caer? Se ha quedado. ¡Te amalo en el tubo! Vemos a Gary que está pendiente de los movimientos de María Esther. Que no sea la primera en caer de parte de los rojos. Vamos a ver cómo le va a los chicos nuevos del equipo rojo. Esta noche no han sido favorecidos. Se cumple en 33 segundos. Y eso para que vean que no es un trabajo fácil. Ahí está en el péndulo. Se está tomando como si fuese la mujer araña. No se despega de los tubos. Y ahí está. Primer campanazo para el equipo rojo. Con todo y la paciencia llegó. María Esther tocó su primera campana para el equipo rojo. Turno para Gary. Conocemos los movimientos de Gary en esta competencia especial. Y él tiene la técnica y la domina perfectamente. En un tiempo récord llega a luto extremo. Campanada número dos. A ver si Daniela inspira la confianza que necesita tanto. El equipo rojo. La vemos deslizarse. La vemos con problemas. Se le ve tan largo ese tubo. El de la izquierda y el de la derecha. La vemos Daniela del equipo rojo. Vemos en el rostro de Daniela que hay entrenamiento previo en esta competencia. No se está dejando vencer. Tiene el objetivo claro y claro que lo puede desloglar. Podría caer a la piscina en pocos instantes y pierde fuerza en sus brazos. Ahí está. Se está afianzando a uno. Está llegando al tercer tubo. Al menos está llegando más que Daria. Está llegando más que Charlot. Pero ahí está. Se va, se va y se fue como un home run. Atención. Turno para Charlie. Otro de los novatos. La primera vez de Charlie en los péndulos. Vamos a ver cómo le va. Están esperando que salga Daniela de la piscina. Si no, no puede continuar. Equipo rojo. El tiempo sigue avanzando. Una competencia que va para cinco minutos. Un minuto con 48. Van un poco atrasados porque llevan dos campanadas contra 10 de los amarillos. Ay, ay, ay. Si no habían cenado. Buen provecho con las ansias que están comiendo ahora con los competidores. Ahí está con todo Charlie del equipo rojo. Ya nominado. Veremos qué va a pasar mañana. Increíble la competencia para mañana. Está subiendo más. Se sube más. Se afianza más. Pero tan solo llevan dos campanadas y nos acercamos al último minuto. Vea, qué buen trabajo el de Charlie en los rojos. Llegó al otro extremo. Muy buen ritmo Charlie. Toca la campana número tres. Ahí está Daniela. Se ve con fuerza. Se ve con fe. Se ve con esperanza. Lo está haciendo bien Mayra. Perdón. Ahí lo está haciendo la colocha. La chica de hoy de su ADN. Está bien afianzada y lo está haciendo más que bien. Llegamos a los 2 con 34. Esa historia de atleta que tiene desde los años, desde bien pequeñita, le está pesando en este momento y le está haciendo de manera excepcional. Qué manera de dominar su cuerpo. Ahí está tocando el péndulo número tres. Podría llegar al otro extremo sin ningún problema. Ahí está Daniela. Está bien afianzándose. No hay nada que la pueda hacer soltarse. Se está tomando de donde debe hacerlo, desde la parte de arriba. Ella es Mayra. Está subiendo poco a poco, a punto de llegar a tocar la campana. Rosa el último péndulo. Llegamos a los tres minutos, a punto de cantar ese último minuto. A punto de caerse también, pero llegó con facilidad. Cuatro capanadas para los rojos. Súper contento. Vemos a Marco. Turno para Felipe, representado Venezuela en los péndulos. ¿Cómo está chico? Aparte del equipo rojo, sufre Venezuela ahora con Fernando. Vaya equivocación de nombres, pero también los chicos son nuevos. Estamos afianzándonos todos. Ahí está con todo Fernando del equipo rojo. Va subiendo. No se suelta. El equipo rojo más solvente a la hora de llegar a tocar la campana. Pero están haciéndolo cada uno y el tiempo como que no está siendo benevolente con ellos. Hasta el momento ha sido un solo fallo de parte de Daniela, la que ha caído la piscina de parte de los rojos. Ese es un trabajo limpio y muy bueno en que está haciendo los rojos. Vemos a Marietta en mitad de la oficina. Sigue corriendo el tiempo. Tres minutos con 48. Se viene el último minuto. Esta es una de las partes más difíciles de Marietta también. Siempre se ha complicado en el péndulo. Llegamos a tres con 57. Damas y caballeros para el equipo rojo. Ese es el último. El último minuto. Pero vaya que en trayectoria lo hicieron muy bien el equipo rojo. Todavía podría marcar un mayor número de campanadas. Espera su turno Gary del otro lado. Mari Esther llegando a la superficie. Toca la campana número 6. Lo están haciendo tal y como su capitán les indicó, pero la estrategia no les está funcionando como debería. El equipo amarillo todavía tiene ventaja por cuatro campanadas. A pesar que solo cuatro chicos dieron la cara por ellos. Toca la campana Gary. Está cayendo Daniela. Tiene que salir rápido para que Charlie logre la octava campanada. Se aproxima Charlie que podría marcar la campanada número 8. Vemos la velocidad en sus brazos. Avanzar con consistencia en el péndulo. Está a mitad de la oficina. Nerviosismo en la cara de Gary. Siete campanadas exactamente. Cuatro minutos con 48. La competencia se nos ve. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡200 puntos son para el equipo amarillo! Excelente trabajo, equipo amarillo. Y se alegra todo el público y hacen el conteo incluso. Muy buena competencia para el equipo rojo. Tremendo trabajo. Por supuesto, nos espera una última competencia esta noche. Que ya es competencia. 300 puntos para el equipo ganador. Y se acerca Alvin y Marco. Del otro lado, una competencia nueva. Puente Levadizo. Comienza todo el mundo a googlear y a wikipediar. Y así está correctamente escrito. Puente Levadizo, por si no sabía. Ahí comienzan los no bandos. El señor del equipo amarillo. Alvin. Y por el otro lado está el capitán del equipo rojo, Marco. Nos estamos preparando. Los chicos pasarán por la argolla. Tomarán una tabla. Y allá tenemos un puente que tendrán que ir armando entre cada uno de ellos. Poco a poco lo van a ir armando el puente. Al llegar a la cuarta tabla, Luis Ángel del equipo amarillo y Clóter del equipo rojo. Tendrán que venir a poner la cuarta tabla. A esperar a su siguiente compañero. Para luego elevar el puente Levadizo. ¿Sí? Elevar el puente Levadizo. Y ahí es donde sus compañeros, mientras ellos están sosteniendo el puente Levadizo, sus compañeros tendrán que ir a traer los pañuelos que están ahí. Hay tiempo. Veremos esta noche en esta competencia nueva de puente Levadizo. Cuando los jueces nos digan que estemos listos. Por supuesto, recordándole a ustedes en casa que envíen el nombre de su participante favorito al 4010 de tu celular, Tigo. Porque en unos instantes estaremos presenciando la ceremonia de nominación. Y esa ceremonia es precedida por ustedes en casa con cada uno de sus mensajes. Estamos listos para la competencia. Hasta ahora va ganando el equipo amarillo, pero podría empatar el equipo rojo. Y podríamos obligar a un desempate. ¡Atención! Estamos listos, señores jueces. Ese mismo el juez número uno, muy bien. Juez número dos, número tres y número cuatro. Vámonos en tres, uno, calle siete. Arranca la competencia, va con todo. Si hay alguien que conocemos que tiene corazón de aguerrido es Marco. Y ahí está preparándose contra Alvin del equipo amarillo. Hasta el momento están muy a la par los chicos. Tienen el mismo ritmo Alvin y Marco. Tienen la indicación de colocar los hornillos en cada una de las tablas, por supuesto. Hasta el momento es Marco, el que le está poniendo un poco más de velocidad. Va avanzando el tiempo, veinte segundos apenas. Tienen que poner bien esas tuercas por razones de seguridad. Ahí está teniendo problemas a la hora de coordinación el señor Alvin. Mientras ya están tomando allá el relevo. El equipo rojo se viene con todo, María Esther. Viene María Esther a toda velocidad. Y viene Alvin del otro lado, que lo han regresado también porque no estaba de todo seguro. Vamos chicos, que de esto depende el resto de la competencia. María Esther, la segunda tabla para el puente de sus chicos. Se aproxima del otro lado el turno de Daria. ¡Ay, ay, ay! El juez estaba platicando y no le estaba pasando la arcolla al muchacho competidor. ¡Mire con todo Daria! A ver qué pasará si ha deslizado. Toma la tabla. Está subiendo por la tarima y llega a poner el siguiente tabla. Mientras María Esther del equipo rojo va con todo ya a tocar la campana y tomar el relevo para Gary. Aquí está claro de que el equipo rojo tiene mayor ventaja. Hace el momento turno para Gary del otro lado también, que trae consigo mucha velocidad. Daria tomándose el tiempo que necesita. Tienen a Felipe de un lado dándole indicaciones al bien y mucho apoyo. Un minuto con 20 los amarillos. Los tenemos que entrar en consenso. Nueva prueba en esta competencia. La estamos viendo hasta ahora. A punto de llegar a la cuarta tabla donde le va a tocar al señor Klotter. Allá se viene con todo el capitán también del equipo amarillo, Saddam. Con muchos gritos y aplausos del público. Turno para Saddam también, que le está poniendo todas las pilas a Saddam. Trabaja sumamente rápido dentro de cada una de las competencias. Aquí está avanzando el tiempo. Un minuto con 44. No tenemos un tiempo al límite todavía. Se aproxima el amarillo. ¿Podrían alcanzar a los rojos? Confusión. El equipo rojo se acaba de caer. Klotter increíble caída. Y aquí es donde lo puede alcanzar. El competidor que no perdone errores. Es Luis Ángel. Lo trae entre ceja y ceja. Y se colocan los tornillos en la boca Luis Ángel. Y aquí va. Trabajo duro y seguro. Dos minutos con ocho. Exactamente. Estamos 3 a 3 en el marcador. Ventaja que no sabemos quién la tiene. No le saque ningún susto a Luis Ángel que se puede tragar esas tuercas. Es más, eso es lo que él suena. Por eso tiene. Eso es lo que él cena. Desayuna y almuerza. Tuercas. Por eso tiene esos músculos. Allá va con todo el señor Klotter. A darle el paso a Mayra. Está cayendo a la piscina. Esto que estamos viendo es inédito. Hasta ahora nadie había caído a la piscina en las argollas. Qué momento increíble. Allá va Luis Ángel. Allá va Klotter también. Toca la campana casi de manera simultánea. Turno para las chicas. Que Kendi no deja desaprovechar ese tiempo. Cae nuevamente la colocha. Toda la pista no está favorable para los chicos. Pero eso es parte de la competencia. Ay, ay, ay. Ahora se van a preparar Luis Ángel y Klotter. Atención. Se preparan para comenzar. Ahí le va el puente elevadizo. Ahí está la excapitana del equipo amarillo. Kendi contra Mayra. ¿Quién lo está haciendo primero? Ahí está poniendo el primero Mayra. Todavía Kendi con problemas. Kendi ha decidido colocar una primero y otra después. Todavía no tenemos la ventaja para ninguno de los equipos. Las chicas están muy a la par. En cualquier momento se pueden recuperar los amarillos o los rojos. Ahí, ahí, ahí. La competencia que vamos a tener ahora. Les va a tocar el turno a los chicos. A Luis Ángel y a Klotter. A elevar ese puente elevadizo. Allá viene el turno ahora para Alvin y para Marco. La ventaja ahora es para el equipo amarillo. Excelente. Se están asegurando de hacer el trabajo. Bien. Estamos muy a la par en tiempo y en distancia. El número de campeonadas también. Usted lo mira claramente. 5 a 5 el marcador. 3 minutos con 44 exactamente. No pierdan oportunidad de enviar el nombre de su participante morito. El 40 a 10. Desde tu celular, Tigo. Wow, mire lo que hizo el capitán. Él lo puso como una saeta esa tabla del equipo rojo. Le obligan a Alvin a llevar la tabla. La está poniendo. Tropieza un poco. Se sube la argolla. Qué nerviosismo hay por parte de los dos equipos. Ahora turno para Mario Ester. Dos ola en escena. Mario Ester se aproxima al otro lado Darian a toda velocidad. La vemos también. Toma la tabla. Sabe que tiene que colocar una más en ese puente. Esto se está poniendo buenísimo. A punto de concluir la competencia dependiendo del nivel de cada uno. Ahí está Darian ahora. Esto de atornillar las dos tuercas al mismo tiempo. Me suena al chiste de mascar y correr. Como que no se puede, pero ellos tratan de hacerlo al mismo tiempo. Llegamos a los 4 con 30. Todavía no define producción en cuánto tiempo va a concluir esta competencia. Le perdí la pista a Mario Ester de lo rápido que avanzó en todo el circuito. Turno para Gary en los rojos. Aquí está mayor ventaja para los chicos rojos. También a punto de caerse Gary. Vemos el descontento. Viene de regreso Darian también. Solo es cuestión de ponerse un poco más las filas. 4 minutos con 50. La última tabla ya la está poniendo el equipo rojo. Ahora le toca el turno. Se le ha ido la argolla a Sadal. Increíble lo que ha pasado. Ahí está. La toma como si fuese el hombre araña. No sabemos de dónde salió. El equipo rojo ya la puso. El equipo rojo ya la puso. Carter comienza a elevar el puente de Marizo. No sé si estoy alucinando, pero yo los veo volar. No los veo caminar, solo los veo volar. Turno. Mis compañeros a Mayra del equipo rojo va por el primer pañuelo. La cara de Luis Ángel es un poema, como diría Gustavo. Se nos aproxima el último minuto. Ay, 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 producción lo dice. Así, pues aquí llegamos. Estamos así, caballeros. Se hace el último. ¡El último minuto! Estamos en el último minuto y se tiene que colocar el arnés. Kenny, del otro lado Mayra ya tiene mayor ventaja. Tiene el primer pañuelo en sus manos. Aquí está Kenny. Lo tomó. Viene de regreso. Este es trabajo duro para hacer el último minuto. ¡Oh! Ahí está Kenny. Está tomando un pañuelo. Lo llevas ahora para allá. Está tomándola. ¡Wow! ¡Qué competencia! Toma la argolla. Mayra se ha quedado trabada. Le da el relevo a Alvin del equipo amarillo. Y ahí está el relevo también para el equipo rojo. Equipo amarillo con mayor ventaja. Vemos a Alvin un poco más lento, pero tienen esta ventaja marcada. Viene Marco de parte de los rojos. Todo va a pasar en un último momento. Seis minutos con 42. Ahí está llegando hasta el último pedaño de la escalera. Marco está haciendo el todo por el todo, pero el tiempo está acabando. Alvin puede verle se gane al equipo amarillo. Esto está concluyendo en ocho. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. ¡Wow! ¡Wow! Si no hay nada más que decir. Ayer se cumplía la maldición de los 100 puntos. Y este jueves histórico en la tercera temporada. Se fueron de tres, tres, 600 puntos. Y estos 300 puntos son para el equipo amarillo. Excelente trabajo, chicos del equipo amarillo, chicos del equipo rojo. Muy buena competencia. No nos queda nada que decir de cada uno porque se han entregado al 100%. Por supuesto, volvemos con la ceremonia de nominación. Pero antes yo les cuento, una vez terminamos. La competencia que hemos tenido para el día de hoy. Señoras y señores, oficialmente lo decimos, este día ganó con 600 puntos el equipo amarillo. Y ahí le aplaude todo su público con mucha emoción. Y ahora sí, vamos a ver la tabla. La tabla de mensajitos hasta ahora, cómo ha quedado. Hoy pierde el equipo rojo. Sus mensajitos valieron mucho al 40-10. Y ya se cierran, se cierran las votaciones. ¿Se van a cerrar las votaciones en unos instantes o ya están cerradas? Ya, están cerradas. Ni un mensaje más. Por supuesto, gracias a toda la gente que siempre se suma a enviar todos esos mensajitos. Y como lo decía Gustavo, a través del sobre ahora vamos a saber cómo queda esa última nominación de la semana. Atención, estamos esperando los porcentajes para el equipo rojo que están recibiendo el último conteo hasta ahora. Se acaban de cerrar los mensajitos. A ver, hasta ahora, ¿quién ha tenido más votación? Comenzamos con Gary. 3% para Gary. ¡Wow! Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos con Clotter y tiene un 1%. 1% para Clotter. Siguiente voto, Marco. Marco 2% para Marco. Continuamos con Fernando. Tiene un 1%. Hasta ahora los chicos han tenido votos. Vamos con el siguiente, me imagino que es Charlie. Viene Charlie con 10%. ¡Wow! Se está elevando Charlie, muy bien. Ruby tiene un 4%. Hasta ahora la chica más alta que 4 chicos anteriormente. Silvia tiene 18%. Increíble el porcentaje de Silvia. Muchísimas gracias a todos. Seguimos con María Esther. Tienen 5%. 5% para María Esther, muy bien. Mire ahora la colocha. Mayra. ¡Wow! ¡Wow! ¡45% para Mayra! ¡Qué cifra! Y la última y no menos importante, Daniela con 10%. 10% por lo tanto, esta noche se salva, Daniela increíble. El sobre está allá. Hoy se podría ir Clotter, se podría ir Fernando, con un punto cada uno. O se podría ir Rubí nominada. El sobre comienza a bajar, comienza a descender y vamos a ver si es hombre o es mujer. Lo toma Ana entre sus manos. De día de nervios el de hoy. Y vemos, atención, que hoy el nominado o nominada es mujer. Por lo tanto, Rubí pasa a ser nominada del equipo rojo. Ella ya sabe de lo que se trata y está preparada también. Vaya día el que tendremos para mañana. Seguirá Rubí en la primera semana. Seguirá Felipe. En la primera semana se irá Mayra o se irá Charlie. Eso nos espera. Mientras tanto, nos vamos hasta Puerto Cortés para una presentación especial en tan solo unos minutos. Así que, preparados, aproximadamente una hora, ¿sí? Aproximadamente una hora estaremos en Cortés. Muchas gracias a todos. Solo queda decir.